La situación jurídica del ex directivo de la Universidad Distrital, Wilma Muñoz, se complica cada vez más, esta vez por cuenta, de unos posibles vínculos entre Muñoz y un ex guerrillero de las FARC, sindicado de narcotráfico, que le habría girado, según la investigación, más de 400 mil dólares desde el extranjero. Graves revelaciones hizo la Procuraduría en el fallo que sancionó a Wilma Muñoz, ex director de extensión de la Universidad Distrital. Por eso pidió a la Fiscalía investigar los vínculos de Muñoz con José Gabriel Guayazán, ex guerrillero de las FARC, capturado en 2010 por supuestamente traficar droga hacia Centroamérica y quien también era considerado en su momento como el enlace del cartel de Juárez en Colombia. Tras la investigación, en el computador de Muñoz se encontraron 11 correos electrónicos como este con Guayazán, entre abril, mayo y septiembre de 2017. Corredo mediante el cual se envía imagen de la primera transacción de las 20 autorizadas por un monto de 19 mil 999 dólares americanos, cantidad que se envía a la cuenta del Banco Bancolombia, cuyo titular es Wilma Muñoz Prieto. En total habrían sido 425 mil 840 dólares que habría recibido Muñoz del exguerrillero. Para la Procuraduría fueron en total 10 mil 775 millones de pesos que Wilma Muñoz habría gastado en ropa para su uso personal por más de 2 millones, tratamientos de medicina alternativa, servicios de televisión, cuentas en lujosos restaurantes y compras con la tarjeta de crédito de la universidad hasta por 566 millones tan solo en 2018. Como el investigado desplegó la conducta reprochable por más de 5 años continuos, lo que reafirma la tesis de que Muñoz Prieto era plenamente consciente de su actuar irregular. Por ahora Muñoz adelanta un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que asegura revelar a los nombres de varios funcionarios de la universidad que también habrían participado en el desfalco.